no estoy ofendiendo a nadie, nada de eso, no estoy hablando nada malo como ciudadano estoy muy preocupado, que es lo que sucede, que pasa 1710 líguenlo así, 0171 1710 0171, como super palé 1710 como palé y me dice, que tú dices y me dice la pareja de pareja le vamos a dar la mamacita hoy le vamos a dar la mamacita porque viene tres veces el día de hoy 0110 tercer número está más fuerte en la real y en la primera desde el miércoles yo les dije a ustedes que eso estaba fuertísimo en la real de la primera ese número mi VIP lo tiene exclusivo para esos dos sorteos realmente porque quiero que mi VIP mi membresía mi público mi gente que me sigue en Instagram mi gente que me sigue en Telegram mi gente que me sigue en todos los lados aprovechen ese premio realmente yo quiero que lo aprovechen mi VIP esta semana ha cogido más de siete u ocho números ¿cuántos, Edilenia? indicado mi VIP en esta semana ha cogido más de siete u ocho números indicados aparte de seis o siete no indicados Edilenia me va a dar el listado de lo que ha salido la semana de lo que ha agarrado mi VIP mañana me lo da hoy en la tarde me lo da y yo se lo pongo a ustedes en la comunidad mi VIP ha cogido alrededor de diez números indicados en esta semana toda la gente que se inscribieron en la promoción que aprovecharon la inscripción dos mil pesos otro día para el VIP la oferta esa que yo puse le ha sacado eso como como setenta, ochenta veces cuando no te dejo ni ando bloqueando yo mando una cosa para que usted la lea usted lo lee porque usted es una gente grande el que juega el diez juega el cien el que juega el diez juega el cien el que juega el cero uno juega el cien hoy es domingo Team Andy juega el cien el cien se liga con el veintiocho el cien se liga con el diecisiete setenta y uno que salió antes de ayer en la nacional le dio la mamacita para que yo de y el cien va a volver otra vez a ser palé con el setenta y uno cien juega diez juega cien juega cero uno juega cien me está comprendiendo te liga cien con diez cien con setenta y uno todo el mundo yo quiero que aprovechen el cero uno diez por eso se lo puse desde ayer en una foto rompan más fuerte en la primera y en la real jeda desky Gracias.